En el día de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con una serie o grupo de estudiantes relacionados pues a historias de vida, a retos, obstáculos y fracasos que enfrentan los estudiantes a nivel universitario. Entre estos retos, obstáculos y fracasos pudimos ver denominadores comunes que nos llevan a esos tres tipos de elementos como es el factor económico, como también es el factor de hábitos de estudio de parte del estudiante, la responsabilidad, el desarrollo de unos valores morales que sean fuertes dentro de la toma de decisiones en su vida. También le dimos noción clara de que no importa el obstáculo que estén enfrentados o en el hoyo en el cual estén metidos, siempre hay oportunidad para salir de él, siempre y cuando no tenga mucha fe, mucha voluntad en sobrellevar. Esos obstáculos que la vida nos presenta y dentro de la vida universitaria tenemos un sinnúmero de obstáculos como lo son los profesores, las instituciones, el contenido temático de los cursos que es mucho más complejo al cual ellos estaban acostumbrados que es la escuela superior como tal. Y si no puede vencer ese proceso de transición de la escuela superior a una institución de educación superior, entiéndase universidad, pues vamos a tener una serie de problemas en alcanzar las metas que se trae a un profesional al final del camino. ¡Suscríbete al canal!